Y para analizar el informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones que exigen el fin del gobierno del presidente Daniel Ortega, nos acompañan hoy en el estudio Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, y Bianca Jagger, directora y presidenta de la Fundación de Derechos Humanos, Bianca Jagger. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio. Erika, ustedes presentaron hoy este informe en Managua, explican en el informe, en el resumen, que estudiaron por lo menos 16 casos directos de violaciones a los derechos humanos, entre ellos 9 muertos y también decenas de documentación, videos, etc. ¿Cuál es la conclusión que sacas y que sacan como Amnistía Internacional de la situación de los derechos humanos en Nicaragua a partir de estas manifestaciones inéditas que se han dado contra el gobierno de Ortega? Bueno, gracias Carlos. Efectivamente estamos presentando este informe, Disparar a Matar, las estrategias de represión de la protesta en Nicaragua. Es un informe que rescata una investigación minuciosa con decenas de testimonios que hemos recogido y efectivamente el análisis de casos particulares con nuestros expertos en diferentes materias, incluida la verificación de material videográfico, fotográfico, expertos en municiones y armas, para poder tener un cuerpo de evidencia que pueda coadyuvar a los esfuerzos por garantizar la justicia y la reparación de tantas víctimas que hoy día están siendo afectadas. Pero cabe destacar que además de este informe, Amnistía Internacional ha venido ya por muchos años denunciando el deterioro del contexto de derechos humanos en Nicaragua, las restricciones a la libertad de expresión, las restricciones a la libertad de manifestación pacífica. Lo hemos visto en los años recientes con los movimientos campesinos de pueblos indígenas y afrodescendientes que se han manifestado en contra de este proyecto fantasioso del famoso Gran Canal Interoceánico y que lo que han recibido como respuesta del Estado es precisamente una represión. Ya habíamos documentado en ocasiones anteriores el uso de grupos armados civiles pro gobierno, estos grupos para estatales, paramilitares, que operaban en colusión con las autoridades para detener estas manifestaciones o la movilización de campesinos hacia la ciudad. Pero lamentablemente este deterioro hoy día ha llegado a un nivel de agudización de la represión violenta del Estado. Nuestro informe logra de alguna manera ir construyendo esta política sistemática de represión violenta por parte de las autoridades que tiene diferentes componentes que agravan la situación. Por un lado, y el principal, es este discurso, esta negación de las propias autoridades, al más alto nivel, me refiero al presidente Ortega y a la vicepresidenta Murillo, que no solo niegan la crisis, niegan la existencia de los muertos, sino además utilizan una retórica divisoria de odio que incita a la violencia de las fuerzas de seguridad y de estos grupos paramilitares. Ese es un punto importante porque ¿qué opinión merece a ustedes como amnistía internacional que desde el gobierno se esté criticando la manifestación pacífica y se utiliza en términos incluso bastante groseros como vandálicos, vampiros, chupasangre, minúsculos, etcétera? Bueno, es parte de esta política sistemática de graves violaciones a los derechos humanos y delitos bajo el derecho internacional. Es decir, que las propias autoridades al más alto nivel criminalicen, estigmaticen a las personas que hoy día genuinamente están ejerciendo su derecho a la manifestación pacífica y principalmente grupos y comunidades que han estado históricamente marginalizadas. Aquí estamos hablando de las y los campesinos, estamos hablando de comunidades que viven en la pobreza extrema en este país y hoy día de un movimiento que está demostrando mucha integridad y dignidad que es el movimiento de los y las estudiantes. Precisamente en ese punto me gustaría que nos centráramos, Bianca, porque ustedes ayer estuvieron en Managua reunidas en la Universidad Centroamericana con autoridades de la Universidad Centroamericana cuando estalló esta represión del gobierno contra los estudiantes que se habían tomado la universidad. ¿Qué sentiste vos como defensora de los derechos humanos de presenciar en el lugar lo que estaba pasando contra estos estudiantes? Mira, fue muy impactante para mí, porque quiere decir que aunque esté en las redes sociales y que en Twitter y en otra y en Instagram estoy siguiendo lo que pasaba en Nicaragua desde Londres todo el día y hasta tarde en la noche, el haber visto de cerca la forma como atacan a los estudiantes, de haber visto que realmente lo que vemos en este reporte es lo que me convenció y también es el reporte que sacó Confidencial. Disparar a matar, porque eso es realmente lo que hace este gobierno. Es lo que están haciendo, las órdenes que le están dando a la policía, a los antimotines, a las turbas, es de matar, no es de herir a los estudiantes. Y para mí eso fue una... me di cuenta realmente de la situación de Nicaragua. Estábamos hablando con el rector de la UCA, que como ya lo sabes, es víctima de intimidaciones y de persecución en este país. Y cuando llegamos afuera, primero fueron las turbas, ¿verdad? Y lo preocupante sobre las turbas es que no sabemos ya si hay policías que se quitan el uniforme y que están vestidos de civil y forman parte de las turbas, o de la juventud sandinista, como le dicen otros. Y también que cuando llegaron, pues había morteros y estaban tiros, que eran muchos. Y también la otra cosa que ocurrió fue que la población llegaron en moto a tratar de intervenir y de salvar a los estudiantes. Y luego, cuando eso pasó y que llegó la población y que alguien le dio fuego a la radio ya, que algunos dicen que no fueron los estudiantes, que no fueron la población, pero que ellos lo hacen simplemente para crear un caos y para poderlos acusar. Entonces, después, nadie hizo nada. No vinieron los bomberos, no vino nada. Ellos dejaron que se quemara, pero parece que solo fue el portón de la radio ya. Pero luego de eso, llegaron los antimotines, que eran más de 100, me imagino yo. Que llegaban, algunos de los policías llevaban AK-47, los policías llegaban fusiles, estaban tirando morteros y estaban en una posición como que se iban a la guerra. Eso es lo que tenemos que entender en Nicaragua y el público y las organizaciones de derechos humanos y el público en el extranjero y la comunidad internacional tienen que entender que ellos están en una posición de guerra usando balas, usando armas de fuego contra estudiantes y contra la población civil que está desarmada. Este es un punto interesante que está mencionando Bianca. Ustedes lo recogen en este informe, Erika. Bianca también hacía referencia a un reportaje especial que publicamos ayer en la revista Confidencial basado en radiografías que fueron suministradas por empleados de hospitales públicos. El informe y el reportaje dice que hay heridos, que murieron, perdón, muertos más bien, que fueron heridos con impacto de bala en zonas letales. La cabeza, el tórax, también el cuello. Al presentar esta denuncia que ustedes están haciendo ahora y este reportaje también que se publicó en Confidencial, ¿qué peso tiene eso a nivel internacional para el gobierno del presidente Ortega? Bueno, tiene un peso muy grande porque estamos hablando aquí de indicios claros de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad y estos grupos paramilitares que operan en colusión con el Estado. Es decir, no estamos hablando de solo el uso desproporcional de la fuerza, un accidente de un policía, estamos hablando de una intención genuina de acabar con la vida de quienes están manifestando y particularmente de jóvenes estudiantes. Para nosotros eso ha sido un punto clave. También nosotros hicimos un análisis de lo poca información forense que existe porque hay otra situación y es el encubrimiento de estas graves violaciones a los derechos humanos. En muchos de los casos de gente a caída en las protestas no se realizaron las autopsias de ley. En muchos de los casos se les obligó a las familias a firmar una renuncia de que no denunciarían sobre los hechos. Y esto es una clara forma sistemática de encubrir las graves violaciones y los delitos bajo el derecho internacional. Así es que yo creo que tanto la investigación de confidencial como las investigaciones que realizan otras organizaciones de derechos humanos, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y nuestro informe, tienen que servir como instrumentos de cuerpo de evidencia que permitan consolidar el llamado por la creación de una comisión internacional de expertos independientes que puedan garantizar la imparcialidad de las investigaciones que se tienen que hacer sobre estos hechos. Lamentablemente el Poder Judicial ha sido cooptado por el Poder Ejecutivo. Es un Poder Judicial, una institución totalmente destruida, colapsada, que no tiene la capacidad y mucho menos la voluntad de llevar a cabo estas investigaciones expeditas imparciales y de ahí la necesidad que haya una intervención desde fuera de expertos independientes que puedan garantizar verdad, justicia y reparación. Bianca, hoy, mientras presentaban por la mañana este informe de amnistía internacional, vos pediste al presidente Ortega y a la presidenta Rosario Murillo que dejen el poder y de que haya elecciones libres, de que haya libertad en Nicaragua. ¿Consideras que el presidente no está en las condiciones para gobernar el país? Yo considero que el señor Ortega y la señora Rosario Murillo se tienen que dar cuenta que el pueblo de Nicaragua ya está hastiado, que el pueblo de Nicaragua ya no los apoya, que hay realmente una insurrección pacífica en Nicaragua, que esto es algo que probablemente ellos no se dudaban, pero yo sí lo pensé en la entrevista que le di a Garlo Fernando hace casi un año, en agosto, cuando dije que en ese entonces tal vez el señor Ortega pensaba que los nicaragüenses eran como un tigre dormido. Ese tigre dormido se ha despertado y es lo que dije, le dije a él ponga atención porque ese tigre se va a despertar, porque así somos los nicaragüenses. Pero mi gran preocupación es que yo temo que el señor Ortega y la señora Murillo no tienen ninguna intención de dejar el poder. Y cuando me preguntas qué es lo que sentí cuando vi a los estudiantes y el ataque contra los estudiantes del UNED, es que lo que sentí es que él está dispuesto a matar a quien sea. Y la razón por la que estoy aquí y estoy apoyando este reporte de Anistía Internacional es porque yo he llegado a Nicaragua para darle mi voz y darle todo mi apoyo a los estudiantes, a los campesinos, a los trabajadores y a todos aquellos que están pidiendo y están demandando que quieren justicia, libertad, democracia y elecciones libres en Nicaragua. Pero, y también comprendo, y también yo estoy totalmente en contra, como lo están los estudiantes, y está muy claro, que no queremos otra guerra, no queremos otra revolución, no queremos una revolución que va a dejar a alguien que luego se va a convertir en un dictador como lo fue, como lo ha, como se ha convertido Daniel Ortega. Entonces, ¿cuál es la solución si no queremos una insurrección armada? ¿Cómo podemos hacer que ellos se marchen del poder? En ese sentido, ¿qué opinión tenés del diálogo nacional que se ha convocado y del que la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, es mediadora? Mira, yo pienso que la decisión de haber ido al diálogo nacional y de haber aceptado solamente que él cumpliera con uno de los puntos, que al comienzo yo estaba un poco molesta y pensaba, ¿pero por qué han abdicado? Pero era muy importante que viniera la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que llegara a Nicaragua y como el señor Almagro pretende, o será cierto, y puede ser que sea cierto, que él fue el que convenció a Daniel Ortega que los dejará entrar. Lo que yo considero es que Daniel Ortega probablemente pensó que Almagro tenía control de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que él tal vez hizo un mal cálculo y que no se dio cuenta que ellos son independientes y que el trabajo que ellos hicieron era excelente y que tuvieron mucho coraje e hicieron un trabajo muy a fondo sobre lo que estaba ocurriendo en Nicaragua y sobre las violaciones de los derechos humanos en tan poco tiempo como lo hicieron. ¿Qué pienso yo del diálogo? Yo quiero de una parte, quisiera ser optimista, de otra parte, desafortunadamente, yo pienso que los dictadores como Ortega o que los régimen como Ortega Murillo no se van a sentar en un diálogo y no van a responder y no van a aceptar irse del poder de una forma pacífica. Pero no queremos una guerra, pero realmente tenemos que acordarnos que también Somoza quería un diálogo y lo que le hizo a los nicaragüenses, que todo lo que usó, usó el diálogo simplemente para ganar tiempo. Y recientemente vi un video de Pedro Joaquín Chamorro donde él hablaba del diálogo nacional, en ese entonces, antes que lo mataran, con los Somoza. Y que decía que la única, estoy no diciendo exactamente lo que dijo, pero es lo que yo entendí, que la única solución que había para ese diálogo era que se fueran los Somoza. Y es exactamente lo mismo que yo pienso, lo mismo que piensan muchos estudiantes, lo mismo que piensan muchos nicaragüenses. La única solución en Nicaragua es que ellos, los dos, se marchen de este país. Erika, nos queda muy poco tiempo, pero una vez que ustedes presentaron este informe, que lo hacen públicos nacionales e internacionalmente, ¿qué tipo de seguimiento le dan a la situación de Nicaragua? Bueno, para nosotros, este no es solo el principio, hemos tenido ya un acompañamiento histórico en Nicaragua, continuaremos acompañando los movimientos, a las organizaciones de derechos humanos. Este informe, el lanzamiento, da inicio a una campaña internacional. Nosotros somos un movimiento de más de 7 millones de personas alrededor del mundo que nos hemos comprometido con la defensa de derechos humanos. De ahí que nuestra agenda es imparcial, independiente, no tenemos injerencias ni de gobiernos, ni de empresas, ni de nadie, para tomar nuestras campañas. Continuaremos poniendo presión a la comunidad internacional, a los países de nuestra región. Se acerca a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, a donde haremos llegar a las máximas autoridades representantes en la Asamblea, nuestro informe y el clamor, sobre todo, de las nicaragüenses y los nicaragüenses, que hoy día están exigiendo una transición democrática, el pleno respeto de los derechos humanos y, sobre todo, justicia. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias, Bianca, por estar con nosotros en el programa. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.